Hola, Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Cáncer, aquí te trago tu lectura de amor del 24 al 30 de julio. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Cáncer. Y si eres la personita especial de Cáncer y estás aquí queriendo saber de Cáncer, yo digo Cáncer, tu personita especial, pero fue Cáncer a ti. Voltea la tortilla porque son tus energía. Eres tú que está preguntando por Cáncer, no lo vayas a tomar personalizado. Ya para una lectura personalizada, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me escribe por WhatsApp que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada más un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Cáncer. Vámonos a ver el número, mi corazón. No se queden con este número, Cáncer. A veces hay mensaje importante que tu ángel de la guarda quiere darte ahí a través de él. Es el número, no es el seis, es el número seis, Cáncer. Lo volteé para estar segura porque el nueve tiene el palito un poquito más parado. Así es como lo distingo. El número seis, corazón. Vamos a ver las iniciales. Estas iniciales pueden resonar, Cáncer, con el nombre o el apellido de tu personita especial. Inicial, inicial K, inicial X, inicial C. Signo, mi amor fuerte aquí, Cáncer como tú, también me están dando a Gémenis, Pizzi, Aries, Cáncer, Leo, Libra. Para los cánceres que les resuene, vayan a ver esos videos, esos signos. Para los que no, pues simplemente odienlo. Vamos a ver el mensaje de los maestros ascendido para ti, Cáncer, esta semana. Este mensaje te lo entrega Krishna, y Krishna te dice así para esta semana. Valora su situación actual como una bendición. Valora lo que estás viviendo en este momento como una bendición. ¿Quién está en el otro? Está vacío. Está vacío. Pero ahí está Luisito. ¿Qué pasó? Te preguntaron que me va a dar. Ok. He salido ahora. Perdón, Cáncer, por esto. Valora tu situación actual. No sé lo que estás viviendo, pero tú sabes lo que estás viviendo en este momento. Krishna te dice, mi vida, la maestra Krishna te dice que valore tu situación actual como una bendición. Y déjenme decirles, señores, que los peores momentos en nuestra vida es una bendición, porque esos peores momentos son los que nos muestran a nosotros de lo que estamos hechos. Y Lashmi, aquí debajo del mazo te dice, viento de prosperidad. Sea mi vida más pronto de lo que tú te imaginas. Eso que tú, por lo que tú estás pasando en este momento, pronto va a pasar. Pronto ya va a ir. Simplemente abrázalo, cariño, y déjalo ir. Fluye, porque más rápido de lo que tú te imaginas. Y mientras más fluya, más rápido fluya, más rápido suelte las preocupaciones, los miedos, por lo que sea que estés viviendo en este momento, más rápido vendrán estos tiempos de prosperidad para ti, Cáncer. Más rápido, corazón. No se queden en el problema. El problema no va a estar ahí para siempre. No llueve para siempre, Cáncer. No llueve para siempre. Recuerden eso. Nada es para siempre. Ni los buenos momentos son para siempre, ni los malos momentos tampoco. Entonces, debemos de aprender a dejar ir, a soltar, a fluir con la situación. Vamos a ver ahora, Cáncer, en un pasado cercano, energía de tu personita especial hacia ti, Cáncer. Estrategia. Tu persona está armando una estrategia de ver mi vida, cómo se normaliza económicamente para estar contigo. Es posible que esta persona económicamente no esté estable para tener una relación contigo o algo que tiene que ver en su economía. Mi vida no tiene estabilidad para tener una relación contigo y está armando una estrategia, está trabajando para tener una estabilidad económica, para estar bien económicamente, para estar contigo. Así ha estado en un pasado cercano, porque la carta número tres es el jardín de la abundancia. Y aquí abajo quedó la puerta hacia la abundancia, que también habla, mi vida, de abundancia, Cáncer. Una puerta se cerró, pero más rápido de lo que tú te imaginas se va a abrir otra. Estoy buscando la carta número tres para mostrártela. La voy a volver a entrar, no la voy a dejar afuera. La estrategia que él está armando, que ella está armando hacia ti, mi vida, tiene que ver con su economía, con su economía, Cáncer. Porque el jardín de la abundancia habla de nuestra economía, de nuestra estabilidad a nivel económico en este 3D. Mírala ahí, quiero que te la vea. El jardín hacia la abundancia. Debajo del mazo quedó puerta hacia la abundancia. O sea, esta persona está buscando mi vida a la manera de abrir una puerta, de tener una oportunidad de estabilizar su vida económica para poder estar contigo. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti, Cáncer. En este momento, cómo está la personita especial de Cáncer hacia Cáncer. La luna, que es la carta número siete. Vamos a ver si esto tiene que ver con los sueños o sencillamente esta persona, qué es lo que te está ocultando. O sencillamente, esta persona está muy conectada a ti a nivel intuitivo. Hasta puede estar hasta soñando. Así que, Cáncer, si tú estás soñando con esta persona, no lo dudes. Es que ambos están como comunicando a través de los sueños. Quiere tener una cita contigo. Quiere tener un encuentro contigo. Pero si tiene esto, es como que sería oculto. Sería un encuentro oculto. Vamos a ver cuál es el obstáculo entre ustedes dos. ¿Cuál es el obstáculo entre ustedes dos? Que esta persona está casada. Es la carta número seis que me aclara, mi amor, nos vemos. Es la carta número seis que le aclara esta carta, que es la justicia. Esta persona está casada. Con razón, con razón. En este momento, queriendo un encuentro contigo, pero si esta persona te pide un encuentro, sería oculto. Sería, sería mi amor, ya tú sabes, a escondida, porque esta persona está casada. Ese es el, ¡guau! Corazón roto, que es la misma carta del tres de espada. Esta persona está casada. Por eso el encuentro contigo sería oculto. Quizás, esta persona, mi amor, un divorcio sería, ya tú sabes, la ruina de esta persona. Y por eso la estrategia de él tiene que ver, de ella tiene que ver con economía. Buscando la manera de ver cómo sale de ahí sin que le afecte mucho su economía. Vamos a ver, cáncer, ¿qué hará él? ¿Qué hará ella? ¿Qué hará la personita especial de cáncer hacia cáncer? ¿Qué hará la persona especial de cáncer hacia cáncer? ¡Guau! Mi vida, él es consciente, ella es consciente de que hay obstáculo entre ustedes dos, de que las cosas entre ustedes dos está difícil, está difícil como el ustedes dos estar juntos. Pero este hombre, esta mujer, está enfocado en el amor que hay, en el amor que hay entre ustedes dos. Es que, sí, yo sé que está difícil la cosa entre nosotros dos. Sí, yo sé que el estar contigo sería, en este momento no puede ser porque hay obstáculo. Pero lo único que esta persona tiene claro, mi amor, es que te ama y que tú le amas a él. Esta persona tiene muy claro que te ama, pero que también tú le amas a él, a ella. Te espía, cáncer. Aunque no te busque, aunque haya cero contacto entre ustedes dos, esta persona te espía, cáncer. De una manera muy discreta, puede ser de una cuenta falsa, de un perfil falsa, falso. ¡Bye, bye, mis amores! Mis hijos despidiéndose de mí, cáncer. Vamos a ver que entra a su vida, lo quiera él, ella o no. Que entra a la vida de la personita de cáncer, lo quiera él, ella o no. Fuerza. Esta carta es maravillosa. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Fuerza, o sea, el atreverse a ir por lo que quiere, a conquistar lo que quiere. O sea, que si tu persona especial, cáncer, ha sido una gallina hasta ahora, le ha dado miedo a dejar su sonita de confort, la estabilidad a nivel material que tiene ahí, es como que, mi vida, esta persona se va a atrever a salir de su escondite, de donde él está. Ahí lo está pensando. Lo único que esta persona, yo veo que tiene claro, es el amor que te tiene. Pero su miedo es como perder la estabilidad que tiene ahí. Quiere salir de ahí y no quiere salir de ahí muy afectado económicamente. Pero esa persona, mi amor, esa persona tendrá la fuerza, mi vida, para dejar lo que tenga que dejar atrás para estar contigo, cáncer. Vamos a ver, mi corazón, si en esta semana habrá una comunicación entre ustedes dos, aunque sea un hola, si esta persona se va a atrever, aunque sea decirte hola, cáncer. Vamos a ver, o va a seguir ahí espiándote a escondida ahí, que no te dé cuenta. No va a haber comunicación, pero va a tener mucha ansiedad por hacerlo. Aquí el nueve de espada me habla como de ansiedad que va a tener, y creo que vimos la carta de ansiedad aquí. Esta es la carta de ansiedad. El nueve de copa no habla de nada de ansiedad. O sea, es una persona buena. Sí, por un lado, refiere a ansiedad porque una persona que no pueda dormir es ansiedad, pero literalmente habla de cargo de consejos y cosas así. Pero yo lo que siento es ansiedad en tu persona especial, de quererte escribir. Esta persona, cáncer, esta persona te tiene bloqueada. Esta persona te tiene bloqueada. Pero su ansiedad de desbloquearte y escribirte es mucha cáncer. Pero él, ella te tiene bloqueada. Esta persona te tiene bloqueada, cariño. Le encantaría encontrarse contigo, pero de encontrarse contigo sería oculto, y por eso se retiene. Porque esta persona quiere que tú vuelvas a confiar en él, en ella. Vamos a ver los consejos para ti, cáncer. No te desbloqueará esta semana, pero esta persona va a terminar desbloqueándote porque su ansiedad, mi amor, va a hacer que esta persona termine desbloqueándote y escribiéndote. No va a aguantar mucho, cáncer. No va a aguantar mucho. Guau. Viste, no va a aguantar mucho, te lo dije, cariño. Mira, viene algo mejor entre ustedes dos. Mucho mejor, mucho mejor que lo que han vivido. Así que no debes de preocuparte de nada. No te preocupes por esto. No te preocupes por esta situación que tú estés viviendo con esta persona en este momento. No te preocupes por este romance. No te preocupes por este amor. Las cosas que han pasado entre ustedes dos es porque no ha sido el momento para ustedes adecuado, para ustedes dos estar juntos. Pero tranquila, porque viene tranquilo, cáncer, porque viene algo mucho mejor para los dos. No tienes que preocuparte de nada, cáncer. Finanza y carrera. Aquí parece que mi vida, lo material, ha sido un gran contratiempo entre ustedes dos y como que esta persona se enfocó más en lo material que en el amor que tenía por ti y hacia ti. Lo que había entre ustedes dos para eso, su prioridad era, no sé, su vida económica, lo material. Y esta persona te decepcionó con su proceder, con su separación, porque eligió su economía que a ti. Eso fue lo que trajo la separación. Y para ti fue una gran decepción el ver cómo ella eligió su comodidad, lo material que a ti. Te decepcionó de gran manera. Ese fue uno de los mayores conflictos entre ustedes dos, mi corazón. Factor religioso. No tanto que esta persona esté casada, sino es como lo que esta persona tiene ahí a nivel material en ese matrimonio, en esa relación. Pedir ayuda a los amigos es una carta que te habla, mi amor, que si ustedes tienen amigo en común y tú quieres saber de esta persona, pregúntale ahí a alguien que usted, que tú sepa que te va a poder decir algo de esta persona o sencillamente, cariño, a tus ángeles cáncer y que esta persona es el indicado. Tú eres el verdadero amor de esta persona y esta persona es el tuyo cáncer. No tienen por qué ni siquiera dudarlo. Pero eso no es excusa también para estancarnos en una relación que tú sabes, cariño, que esta persona tiene que hacer cambios en su vida para poder estar contigo. Está trabajando en ello. Me pregunta Juana. Él está trabajando. Ella está trabajando en eso. Sí, porque la carta de estrategia no lo está diciendo. No, pero eso no es hoy ni mañana. Mira lo que te dice tu ángel de la guarda. Déjalo estar. Déjala estar. Tú no tienes que buscar a esta persona. Esta persona va a terminar buscándote a ti. Y cáncer, te lo digo y te acordarás de mí. Esta persona te va a buscar más rápido de lo que te imaginas porque su ansiedad, su ansiedad, mi amor, no va a aguantar más. No sé el tiempo que ustedes tengan en contacto cero, pero está muy ansioso, muy ansiosa por hablar contigo, cáncer. Déjalo estar. Mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibe. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar al mundo tal y como es. Si abandona desde el amor tus juicios y expectativa, tu vida se transformará de manera mágica. Deja ya de juzgar esta situación y todo a tu alrededor. Simplemente cáncer. Déjate llevar. Déjate fluir. Y dale las gracias a Dios, al universo, por todo lo que tú estés viviendo en este momento, bueno o negativo, corazón. Porque lo bueno no hace feliz, pero de lo negativo aprendemos cáncer. Hasta aquí te lo dejo, cáncer. Si te gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que ya vendrá otro canceriano que lo haga. Recuerden ir por Instagram a Luna Débora 1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Piquen el link que está debajo del video. Bye, bye, cáncer.